Recibo el agua, como él me pide Lo caído de las ejemplos, de la luz, de las especies de la acera y de la luz Por eso la tenemos con la avenida Es para eso, ¿sí? Bueno, muy bien ¿Qué es papá por Papá de la Luz? Papá por la luz ¿Por ahí? ¿Vosotros amamos el camino? ¿Quién es María? 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 ¿Quién es María?